Venimos de tan lejos para aportar, para ayudar al Club Bolívar y claro, en ese sentido tengo muchísimas ganas, pero evidentemente son decisiones que no me competen, son decisiones que dependen del cuerpo técnico, pero en cuanto ellos lo vean oportuno, pues ahí estará Edu para empezar a rodar. El español Eduardo Moya tuvo la ocasión de observar el primer clásico de la Copa Center, y sabe que Strongest es un rival bastante complicado. Es un equipo que le gusta permanecer en la zona defensiva y buscar sobre todo muchos contraataques y esperar sus oportunidades en ese sentido. Creo que también es un equipo que llevan jugando juntos bastante tiempo, por lo menos más de un año o dos juntos, con lo cual les facilita a ellos esa labor de grupo.